Levantaba con el taco a un cheque del balón para PC y la pelea Valentín Río la quedó para Depol ahora por la izquierda en la puerta del área siempre Depol para meterse dentro la misma magante Mercado dos veces, pasa Depol ahora y en fracción de Mercado lo desplazó por completo Gabriel Mercado a Rodrigo Depol en la puerta del área entrando por la izquierda tiro libre para Racing, atención con esta que puede ser clara para la academia le va a pegar Rodrigo Depol a esa pelota, dos hombres en la barrera del River, uno es Lanzini el otro es Craneviter custodiando la puerta del área chica, el tiro libre está por la izquierda en la puerta del área grande está para marcar tanto Balanta como Carbonero, viene el envío de Depol y se fue cerrando el cabeza por gol de Racing ¡Gol! ¡Gol! ¡Supulini! ¡Gol! ¡Gol de la academia! ¡Supulini de cabeza! ¡Gol! ¡Supulini de cabeza! ¡El tiro libre sostentaba riesgoso, centro preciso y exáctico, milimétrico! ¡Apareció Rodrigo Depol! ¡Finalmente para enviarle al área y la conectó de cabeza Bruno Zupulini! ¡Este hombre que tiene más presencia que un delantero en el área! ¡Está ganando Racing uno por cero! ¡Bruno Zupulini de cabeza! ¡Para fundir las intenciones de Marcelo Barovero! ¡Gana Racing uno a cero frente a River! Les decía, más decidido Racing, con más ganas Zupulini, el corazón de este equipo Anticipó a todos Excelente centro de Depol River, como siempre Pelota parada en contra Todos miran ¿Cómo está Zupulini? Esteban, no para de meterla Es el goleador de Racing con tres Y por primera vez un jugador de Racing puede convertir en este campeonato en el cilindro El único gol lo habían hecho ante Lanús Pero había sido en contra en aquella ocasión Zupulini rompió el maleficio